Su sesión al trono británico siempre despertó suspicacias. Durante muchos años, se creyó que la monarca abdicaría en favor de su nieto, el príncipe William, y que su hijo, Carlos, ayer designado como Carlos III, nunca llegaría a ocupar el lugar de monarca. Sin embargo, el trauma del abandono del trono dejó esa cuestión en meras especulaciones. En los últimos años, la monarca se dedicó a preparar al público para que comprendiera que al momento de su muerte, el príncipe de Gales subiría al trono. Lo hizo de formas específicas y otras más sutiles, e incluso apuntó a Camilla, duquesa de Cornwalls, como reina consorte, un rol que ella misma nunca le dio a su marido, Felipe de Edimburgo, fallecido en 2021. La sucesión estuvo en entredicho en varias ocasiones. Una vez más, se cuestionó el sitio del príncipe Harry y sus descendientes tras su abandono de deberes reales en el año 2020, o el del príncipe Andrés, tras ser acusado de abuso sexual en medio de la trama Epstein. Pero el orden permaneció incambiado. En 2015, cuando nació la princesa Charlotte, segunda hija del príncipe William y Kate, la línea de sucesión comenzó a estar regida por la primogenitura absoluta, y los varones dejaron de estar por encima de las mujeres de la realeza. Sin embargo, el cambio se aplica para miembros de la familia nacidos después del 2011. La línea de sucesión excluye también a los miembros de la familia que no forman parte de la iglesia anglicana, y los nacidos por fuera de un matrimonio constituido. Ahora, tras Carlos III, el nuevo heredero al trono es el príncipe William, duque de Cambridge, hijo mayor del rey y Diana de Gales. William es seguido por George de Cambridge, nacido en 2013, y Charlotte de Cambridge, nacida en 2015. Sí, absolutamente así. Es una gran introducción de la escuela para ustedes.